Chisme coreano en un minuto Música 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 Adios señores chingus como estan el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi la shiro de shiro no yume bienvenidos a esta nueva seccion dentro del canal que no se cuanto vaya a durar no se como le vaya a ir pero de que se intento se intento y es que resulta que en estos videos les voy a estar contando chismecitos de un minuto varios chismecitos pero voy a tratar de que duren un minuto o menos para que tambien no sea como tan largo el video porque luego hay varios chismecitos de la kpop que no dan para un video completo o se me pasa a contarselos entonces aqui como que los voy a juntar todo y los vamos a ir hablando y no me voy a meter como a ahondar demasiado en ellos sino les voy a dar datos muy puntuales como directo al grano y ya estoy hablando como loca pero aqui abajo en los comentarios haganme saber si les gusta esta idea y pues vamos a probar a ver que sucede antes de comenzar no olviden suscribirse a este canal seguirme en todas mis redes sociales me pueden buscar como shiro no yume o sn yume tiktok instagram babymonster se convierte en el grupo femenino con el debut mas vendido hasta el momento dentro de circo anteriormente llamado gaon esta semana circo anunció que el mini album debut de las babymonster en su primer semana logró vender mas de 400 mil copias con esta cifra en ventas babymonster supera el record logrado por las eyelid durante el mes de marzo de este año cuando con su tambien mini album debut las eyelid alcanzaron las 380 mil copias vendidas en su primer semana de estreno spa prepara su proximo comeback para el mes de mayo asi lo anunció esem a través de un informe donde tambien reveló que el grupo esta listo ya para iniciar con su segunda gira mundial de conciertos esta segunda gira de conciertos por parte de las espas iniciara en seul el dia 29 y 30 de julio de ahi el grupo se embarcará por una serie de conciertos en japón conciertos que al parecer ya estan agotados en su totalidad ademas se anunció que de los conciertos ya planeados en japón australia y otras ciudades de asia oriental actuarán de manera especial en el tokio dom el 17 y 18 de julio boa la solista mas importante de corea e incluso la llamada reina del kpop se ha mantenido en medio de diversos comentarios y escandalos que han escalado a niveles en los que SM Entertainment ha decidido revelar un comunicado donde aseguran que estaran tomando acciones legales en contra de los comentarios maliciosos calumnias y ataques hacia boa todo esto ha surgido luego de que en diversos foros de internet se iniciara una ola de criticas hacia la idol y que mas tarde ella insinuara a través de sus redes sociales que luego de terminar su contrato con SM Entertainment el proximo año se estará retirando del mundo del kpop poniendo final a una carrera de mas de 24 años con SM y dentro del mundo del entretenimiento coreano todo esto desato diversos comentarios principalmente de apoyo hacia boa y de preocupación ya que el publico considera que SM ha utilizado únicamente a boa en los últimos años sacando beneficio de la trayectoria de la cantante los internautas opinan que boa tiene la carrera suficiente y ha aportado grandes beneficios no solamente a SM Entertainment sino que también a la industria del kpop como para que su agencia no tenga los cuidados suficientes para con ella mientras tanto la última actualización de boa a través de sus redes sociales es que en su cuenta de instagram se han eliminado todas las publicaciones dando pie a que todo este escándalo se haga más grande y que cobre más fuerza los rumores de que posiblemente boa si se esté retirando del mundo del kpop una vez finalice su contrato con SM Entertainment internautas coreanos critican y están enfurecidos con la agencia de kepler por dar un mejor concepto visual al primer álbum en japonés de las chicas y no a los lanzamientos que el grupo ha hecho dentro de Corea en estos últimos días kepler ha revelado las imágenes teaser individuales para cada una de las miembros para su primer álbum en japonés que será lanzado el día 8 de mayo en las fotos para este nuevo lanzamiento las integrantes de kepler han adoptado un concepto mucho más maduro y oscuro lo cual ha molestado a los internautas coreanos ya que este concepto se ha nombrado como el mejor concepto visual que ha tenido el grupo en todos sus lanzamientos los internautas se han molestado ya que la agencia decidió guardar este concepto para el lanzamiento en japonés y no para los lanzamientos en coreano dado que según la opinión de los internautas el público coreano se ha mantenido fiel apoyando a las integrantes a pesar de la deficiente promoción que ha tenido la agencia para con el grupo New York Times ha informado que Ador la agencia de las New Jeans ha recurrido a un tribunal de Estados Unidos específicamente de California para mediante ellos solicitar a Google que es la dueña de YouTube que revele la identidad de un YouTuber que ha publicado contenido difamatorio e hiriente que no solo ha dañado la imagen de New Jeans y de las integrantes sino que ha generado problemas en cada uno de los miembros de manera personal todo esto debido a las calumnias difamaciones e insultos que este YouTuber ha creado con sus videos sobre el grupo y sobre cada una de las miembros videos que han sumado varios millones de visitas según lo que dijo Ador según New York Times Ador y el bufete de abogados que se encarga de representar a los pantalones nuevos iniciaron una denuncia dentro de Corea pero debido a que la identidad de este YouTuber que se hace llamar Middle 7 permanece en el anonimato su querella legal no pudo avanzar dentro de ese país por eso es que la agencia y sus abogados ahora buscan obtener estos datos mediante una orden en Estados Unidos y así poder continuar con su denuncia dentro de Corea Lisa de Blackpink ha firmado con un nuevo sello internacional para continuar con su carrera dentro de la música el día 11 de abril RCA Records una subsidiaria de Sony Music anunció que han firmado un acuerdo de colaboración con la agencia unipersonal de la Lisa para trabajar en los proyectos musicales de la AID mientras tanto la agencia personal de Lisa anunció que grandes cosas con toda la personalidad de la Lisa están por venir y para que los fans estén enterados han lanzado un sitio web donde se estarán dando a conocer todas las noticias acerca de los proyectos de mi comadre más de 80 empleados han abandonado SM Entertainment en el último mes mientras que la agencia se encuentra en crisis desde dentro varios empleados de SM de manera anónima acudieron a un famoso foro de internet sobre trabajo y revelaron el caso que se vive dentro de SM Entertainment al grado de que los mismos empleados han expresado su preocupación por los artistas de la agencia y la falta de cuidados de SM para con ellos estos empleados de SM compararon la forma en la que Hy-V cuida de sus artistas y de sus trabajadores e incluso proporcionando un hospital para sus empleados mientras que SM al parecer se preocupa más por despedir a sus empleados y hacer más hostil el ambiente laboral dentro de la agencia estos trabajadores han calificado esta crisis dentro de SM como una forma de sabotear la agencia desde dentro y han acusado a los nuevos directivos de la agencia de ser espías de la industria que buscan desmantelar a SM desde adentro por supuesto el nombre de Lison Mann nuevamente se hizo presente dentro de todas estas publicaciones pues los empleados mencionan que su partida fue el detonante que terminó por desplomar a la agencia revelaron también que más de 80 empleados han presentado su renuncia a SM en el último mes mientras que los directivos no hacen nada en medio de la ola de críticas y ataques hacia sus artistas también hablaron acerca de Wanhea 119 ya que dijeron que este proyecto que reveló SM hace un par de meses para proteger a sus idols no ha servido para nada porque al parecer el encargado de este departamento solo tiene el título de director como un honorífico porque no hace nada Hei Lin de Nguyen se estará ausentando de sus actividades por un periodo debido a una micro fractura que sufrió en el pie Ador anunció en un comunicado que esta integrante del grupo se ausentará por un tiempo ya que mientras tenía práctica de baile había presentado molestias en el pie lo que la llevó al médico donde descubrieron que estos dolores eran causados por una micro fractura en la parte superior de su pie por lo cual el médico recetó descanso para una pronta y adecuada recuperación atendiendo la solicitud del médico Ador ha decidido que ella estará ausente de las próximas promociones que tiene planeado el grupo y ya para terminar JYP ha desmentido los artículos que apuntaban a que Nayeon estaría haciendo un nuevo regreso para el mes de junio la agencia reveló que los informes dados por los medios de comunicación sobre el regreso de Nayeon no son del todo ciertos ya que si bien mi comadre Nayeon se encuentra actualmente trabajando en un próximo álbum todavía no hay una fecha exacta para este lanzamiento discográfico por parte de la que fuera la primera integrante de Twice en debutar de manera solitaria mientras tanto Once ha puesto el grito en el cielo porque si bien aún no hay fecha ya sabemos que Nayeon está preparando su regreso y posiblemente lo podamos ver para la temporada de verano ay dios me cansé si así va a ser de cansado estos videos ay dios mío lo voy a pensar es cierto pero me gusta y pues estos son los chismes comadres espero que les hayan gustado aquí abajo en los comentarios quiero leer sus opiniones no olviden suscribirse al canal seguirme en mis redes sociales y nada nos vemos hasta el próximo video bye bye